y yate más guapo guapo yate de lujo yate más guapo y hay billetes para traer dos vacas Esto no es un barco de un tieto Los pobre chicos no podemos comprarnos Qué bizarraco ahí Vaya pedazo de bicho ¿Dónde ha ido? Nada faltando los calamares que hay por aquí Entre la mala maquia y tú Haciendo olas aquí Si tuviera un barquito Cuántas cosas pescarían Ahí tenéis chavales Pedazo de barco Una maravilla Unibir 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 ¡Gracias!